¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo seminario web del foro Pamela Hogwarts del ICFJ sobre coberturas de crisis mundiales. Muchísimas gracias por sumarse ya por Zoom, también por nuestra fanpage IJNet Español. Recuerden que la sesión lo grabamos y lo subimos a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ningún detalle, ninguna recomendación en especial de nuestros invitados. Ya está Eduardo, un compañero, amigo también que, bueno, muchos años tuve la oportunidad de trabajar con él y, bueno, con el tema que nos convoca de saber un poco ambientarnos y adaptar esas redacciones, ¿verdad? Están duras de la técnica científica a nuestras publicaciones en este evento. Esta actividad es una de las sesiones del foro que forma parte, obviamente, del Centro Internacional para Periodistas y de la Red Internacional de Periodistas. A ICFJ por sus siglas en inglés y a IJNet por sus siglas en inglés. Muchísimas gracias, Edu. Ahí ya está con nosotros, como les dije. Brevemente voy a presentarle al director ejecutivo de Ciencias del Sur, un medio periodístico que se enfoca principalmente en el periodismo científico y la divulgación de la ciencia desde Paraguay. Estudió filosofía en la Universidad Nacional de Asunción y, bueno, pasó por el programa de jóvenes investigadores de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene diplomados en filosofía medieval y en relaciones internacionales. Condujo varios programas de radio en el laboratorio con temáticas, obviamente, científicas en Radio Ñanduti y demás. Fue periodista, columnista, editor de la sección Ciencia y Tecnología en el diario ABC Color. Colaboró con varias publicaciones internacionales. Fue presidente de la Asociación Paraguaya, racionalista, secretario del Centro de Difusión de Investigación Astronómica y encargado de Cultura Científica de la Universidad Iberoamericana. Es periodista de Ciencia del Año por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el año 2017. Y bueno, tiene ya cinco libros publicados. Edu, bienvenido. Muchísimas gracias por adherirte a esta actividad y por compartirnos un poco más allá de tu tiempo, ¿verdad? El vasto conocimiento que tenés relacionado a la ciencia. ¿Qué tal, Edu? Hola, deciré, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar en este foro que ya está siendo una tradición a nivel regional e internacional. Y es fantástico que podamos compartir algunas ideas y sobre todo experiencias, deciré, de lo que venimos haciendo en estos años en una región que no se caracteriza justamente por hacer ciencia y tecnología. Pero sin embargo hay mucho que contar. Y eso es lo bueno. Así que si me decís, ya empezamos. Sí, porque eso es cierto. De un país que no tiene mucha cultura, pero como igual este emprendimiento ya tiene cinco años, hace poco cumplió cinco años. Por Ciencia del Sur les hablo que es obviamente tu mayor orgullo que sigue vigente y que responde un poco a esa necesidad de tener ciencia y bueno calidad de información con relación a eso. Y ya empezamos. Ya nos quedamos contigo. Si te parece, Edu, si surgen preguntas relacionadas a lo que vas pasando, yo te voy mencionando. Entonces cualquier otra consulta, no se olviden que en la parte final vamos a estar respondiendo aquí con ella. Súper, 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 deciré. Bueno, ¿se está viendo en la pantalla? Súper, sí. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que parece muy lejano a nuestra realidad latinoamericana y sobre todo de repente a la paraguaya, ¿verdad? Comunicar ciencia y tecnología, pero específicamente conocimiento científico. Entonces, ¿cómo hacer amiable el lenguaje científico en nuestras publicaciones periodísticas? Y es un gran desafío. Representa un gran desafío, pero a la vez representa una gran oportunidad para que podamos tejer y estrechar y fortalecer ese puente de las distintas disciplinas del saber humano. La primera pregunta que le lanzo a la gente es ¿cuántos artículos científicos se publicaron hoy? Hoy, 2 de junio de 2022. En un momento en que la pandemia todavía sigue vigente por la COVID-19, en un momento en que hay una guerra internacional en Europa, en un momento en que hay algunos brotes de enfermedades, infectos contagiosos en niños, sobre todo en nuestros países respiratorios, ¿verdad? Sobre todo en la región del cono sur, que está empezando el frío. Entonces, ¿cuántos artículos científicos se publican hoy? Imaginemos un número. Y hablamos aquí de todas las ciencias, de todas las disciplinas posibles del conocer y del saber humano. Hay muchísimos. 100, 1000, 1500, 2000 publicaciones. No. Alrededor de 2.500.000 publicaciones anuales se calculan en las diferentes ciencias diarias. Y sobre todo hubo un cierto crecimiento exponencial en los dos últimos años en trabajos que tengan que ver en relación a las ciencias biomédicas y específicamente a la pandemia. Pero antes que eso, tenemos que fijarnos en ciertas cosas. ¿De qué exactamente hablamos cuando decimos ciencia, cuando decimos conocimiento científico, cuando decimos esto es científico o esto tiene una evidencia científica? Bueno, la ciencia, según el doctor Gustavo Romero, que es astrofísico y filósofo de la Universidad Nacional de la Plata Argentina, directivo de Ciencia del Sur, es una actividad exclusivamente humana, cuyo objetivo es adquirir conocimiento sobre el mundo que nos rodea. Hacemos entonces investigación científica para entender todo lo que hay a nuestro alrededor. Y lo que necesitamos saber en este aspecto es que esto viene ya desde Galileo Galilei, con la revolución científica y con muchos otros personajes de ese momento que intentaron matematizar el conocimiento de la época y proponer acerca de una visión genuina e innovadora con respecto a las investigaciones. Porque se probaba con el método científico, con la experimentación, ya con el método experimental, se dio un vuelo. Estamos hablando de hace 400 años, deciré, y compañeros que nos están siguiendo. Pero hay que saber que esta sí es una actividad conjetural todavía, pero es racional, crítica, experimental y observacional. Que lo que quiere es brindar un conocimiento verificable y perfectible del mundo. No es un conocimiento acabado, no es un conocimiento total, ¿verdad? La ciencia no es un dogma, no busca el saber total y acabado o las verdades cerradas. O sea, es muy alejado de lo que podemos pensar, de lo que es el conocimiento científico. Y evolutivo también, ¿verdad, Edu? Y evolutivo también en todos sus campos. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Así como cualquier otra actividad humana, la ciencia, como la política o el deporte o las artes, también tiene un sistema evolutivo que se ve. Y sobre todo en estos últimos 400 años, pero principalmente en el último siglo de Cirebra, ¿verdad? Con la ciencia física que se asentaron a inicios del siglo XX, se dio un gran despliegue y avance en muchas áreas de la ciencia. Y dentro de esto también está el periodismo. Y es un área también que surge principalmente en la segunda, casi en la segunda mitad del siglo XX, ya con la Segunda Guerra Mundial, y incluso el uso de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Hubo como un intento de tratar de explicarle a la gente en qué consistían estos experimentos e incluso, bueno, estos ataques que hubo y la pérdida de vida humana. Pero más allá de eso, digamos que sí se pudo entender que hacía falta explicarle a la gente de una manera didáctica y accesible todo lo que se tenía que producir en ese momento. El periodismo científico es una rama, ¿verdad? Es una rama del periodismo, de la comunicación, así como lo es el área deportiva, el área política, el área económica, etc. Pero que sin embargo se dedica más a difundir informaciones de ciencia, salud, tecnología, ambiente, humanidad e innovación. Y esto es muy importante enfatizar, decirle, ¿verdad? Porque hay todavía algunas corrientes que no están actualizadas, pero que dicen que las humanidades o las ciencias sociales no son ciencias. Bueno, esa discusión hoy no se da ya en el mundo académico y científico. Hay que dejar bien presente esto. Claro, y no discriminar esa ciencia porque justamente forma parte de las ciencias que estamos teniendo actualmente. Exactamente, y justamente por eso hablamos de conocimiento en general, ¿verdad? El conocimiento científico, el conocimiento filosófico, el conocimiento técnico, para que podamos difundir ese tipo de informaciones. Y como es periodismo, obviamente va a utilizar las herramientas y el método del periodismo, pero también utiliza y aplica las herramientas de la lógica y de la ciencia. Y vamos a ver por qué. Y esto último es importantísimo decir, es crítica y juiciosa. Como cualquier otra rama del periodismo, ¿verdad? Nosotros aquí lo que hacemos es difundir informaciones, hechos. ¿Qué busca el periodismo científico? El periodismo científico, según Manuel Carl Bornando, y le cito a él porque es uno de los principales exponentes del periodismo científico en castellano, ¿verdad? Ya hablamos de un español en este caso. Y siempre tenemos que tratar de mostrar que dentro de nuestra cultura, de nuestro idioma o de nuestra región, también hubo gente que se interesó por estos temas ya de hace unas décadas. Entonces, él lo que decía es que se intenta o se busca crear una comunidad que apoye a la investigación científica, también que sobre todas las cosas pueda preocuparse por un sistema educativo, que es el que tiene que proveer, ¿verdad? Los recursos altamente tecnificados para hacer investigación científica. Pero también el periodismo científico sirve para la divulgación y creación del conocimiento de técnicas. La actitud crítica para la vigilancia, esto es muy, muy, muy clave, para la vigilancia y la inversión en investigación y desarrollo, sobre todo en nuestros países, es decir, y esto hay que decirlo, en Latinoamérica, a diferencia de otras regiones, el principal impulsor y el principal inversor en investigación y desarrollo sigue siendo el Estado. El Estado nacional o el Estado regional en este caso, pero sigue siendo los Estados nacionales lo que mayormente invierten en investigación y desarrollo en América Latina. Muy diferente a otros países donde el capital privado es el que realmente financia la mayoría de las investigaciones. También hay que ver la infraestructura de comunicación a todo tipo de público, porque cuando hacemos periodismo científico a veces vamos a hablarle a una comunidad que no está alfabetizada científicamente, que no puede acceder a una educación universitaria, pero que sin embargo está interesado en ciencia y tecnología. Y por último, la facilidad de comunicación entre investigadores y periodistas, que esto es clave. Si no existe una fluidez entre periodistas y científicos, muy difícilmente se va a poder tener una excelente comunicación científica masiva. ¿Qué es lo que nos pasó con el tema de la pandemia? Que ahí no solamente nos dimos cuenta que es importante la salud pública, las inversiones en infraestructura, ¿verdad?, para pacientes, para internados, sino que también el puente a la sociedad científica era necesario y es importante. Y ahora es como que está más en el foco ya con otros temas, ¿verdad? Está como mermando eso, pero ahora le sumamos todo el tema de cambio climático que ya existía, pero ahora sí tiene mucha relevancia, ¿verdad? Y es así como va evolucionando la comunicación científica. Totalmente, totalmente. La ciencia para la pandemia fue clave y mucho más clave, me animo a decir que incluso la última pandemia que tuvimos hace 100 años. ¿Por qué? Justamente, deciré, porque los trabajos científicos se publicaban muy aceleradamente, los científicos competían de un lugar a otro, pero no de una manera monstruosa en el mal sentido, sino que competían justamente porque necesitábamos información científica validada en un momento de gran preocupación, de restricciones y de cambios socioculturales y políticos y económicos también que se dieron en todo el planeta. Entonces, sí o sí se necesitó que los científicos salgan a hablar y en este caso el periodismo científico fue clave. Decía Thomas Hayden, decir hace unos años profesor de la Universidad de Stanford, que estamos viviendo como una edad dorada de periodismo científico, justamente por lo que decías, por el cambio climático y las alertas ambientales que hay en nuestros países, pero la pandemia otra vez quebrantó eso y aceleró masivamente el grado de importancia y protagonismo del periodismo científico. Pero quiero hacer una diferencia también aquí porque a veces hay como errores conceptuales a la hora de a ver de qué es lo que hace un periodista científico en relación o diferente a lo que hace un divulgador científico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, perdón, cuando hablamos de divulgación científica, de periodismo científico, hablamos no solamente de un área de la ciencia y no solamente hablamos de, por ejemplo, cómo evolucionan las estrellas, no, sino que tenemos que hablar también de los investigadores, de los científicos, de la toma de decisiones políticas para hacer ciencia, de los problemas de la ciencia, de la corrupción también. Y eso hay que decir por qué, porque generalmente pensamos que en la ciencia solamente hay personas que son genios, genias, y todo el tiempo personas súper inteligentes que se dedican 24 horas a pensar científicamente. No, son personas, como decíamos al principio, tienen egos, tienen envidias, tienen competencia, tienen que destacarse también. Entonces, todos los problemas que podemos ver en el mundo artístico, en el mundo deportivo o en el mundo político, también los vemos en el mundo científico. Entonces, el periodista científico se encarga de tomar todo ese contexto que hay alrededor de un trabajo científico para contarle a la gente cómo realmente se hace ciencia, ¿verdad? Mientras que el divulgador más que nada se puede centrar en la información o en el conocimiento científico bien puntualmente. Y el periodismo científico se hace en los medios de comunicación, y lo hacen periodistas especializados en ciencia, tecnología, ambiente, innovación, etc. Y no necesariamente como lo hacen los divulgadores científicos que usan diferentes plataformas, ¿verdad? Desde las redes sociales hasta portales en la web. Y la divulgación científica, como decía, se centra más en un área o en un tema y no hace investigación periodística, que es lo que hacemos los periodistas, ¿verdad? Se puede hacer fuera de los medios, abarcar distintos modos de educar. Esto es lo que decía de la divulgación. Entonces, hay una diferencia radical y abismal acá. Ahí justamente tenemos una foto de un avistamiento de aves en el Parque Guazú de Asunción. Y esa es una actividad de divulgación científica. Pero una periodista es la que después cubre ese evento y hace un relato de por qué son importantes las aves para esta ciudad, por ejemplo. O qué rol cumplen dentro del ecosistema de la capital y del área metropolitana de Paraguay. Acá, por ejemplo, Edu, ya que estamos acá, nos pregunta Roberto desde Colombia si en cuanto a la escritura también se puede introducir como una diferencia de la divulgación al periodismo. Sí, sí hay diferencia. Nosotros cuando hacemos periodismo científico, lo que hacemos son crónicas, son noticias, e incluso, me animo a decir, pero no tanto, artículos de opinión en temas de ciencia, que aquí hay que ser muy puntilloso. Entonces, lo que nosotros queremos con la escritura cuando hacemos periodismo científico es informarle a la gente, que la gente tenga a su disposición toda la información posible para tomar las decisiones que le incumben. Pero el divulgador científico no necesariamente se puede atar a eso. Un divulgador científico puede tomar diferentes herramientas que no necesariamente son del periodismo, sino, por ejemplo, de las redes sociales. El lenguaje de YouTube, que es diferente a otras lenguajes de TikTok. Entonces, uno tiene que adecuarse a eso. No digo, ojo, que el periodista no pueda hacer divulgación científica. Y, de hecho, muchos lo hacemos, muchos estamos en las dos áreas, ahora en el periodismo científico y en la divulgación científica. Pero siempre hay que marcar esa diferencia. ¿Por qué? Porque es clave. Cuando uno hace periodismo científico, y ahora vamos a ver justamente eso, no es que estás, nosotros no somos la hinchada de los científicos. Ahora somos periodistas, lo que queremos es informar. Solamente que en este caso lo hacemos con un área bien especializada y que demanda mucha atención, mucho trabajo y mucha investigación de por medio. Y la escritura, sí, ya va a depender también del estilo que cada periodista le quiere imponer. De repente podemos usar muchas figuras literarias y de repente ninguna. Eso depende mucho también con la formación. Y ahora vamos a ver eso. Y aquí les recomiendo, y está al final de esta presentación, el manual de edición científica del programa de periodismo científico del MIT, que está en español, ¿verdad? Habla bien que necesitamos tener una claridad excelsa y por sobre todas las cosas. Si hay una ley para nosotros, es hacer claros. No tenemos otra. Pero hay que explicar estas ciencias. O sea, nuestro trabajo es explicar. Entonces, ¿tenemos que hacer preguntas difíciles? Sí, tenemos que hacer las preguntas difíciles. Tenemos que analizar la información y exigir que las afirmaciones excepcionales también sean apoyadas por esas pruebas extraordinarias, ¿verdad? Si nos dicen, por ejemplo, que descubrieron algún indicio de vida extraterrestre microbiana en algún planeta, necesitamos esas pruebas. No tenemos que creernos más, ¿verdad? Eso también, esto no es periodismo declarativo. Aquí no necesitamos a veces la declaración de los científicos y las científicas, sino que necesitamos la información basada en evidencia, es decir, los hechos. Y esos hechos son resultado de las investigaciones científicas. Según este manual, la clave para mantener ese nivel de exigencia es a través de un editor escéptico y pérpica, ¿verdad? Que sepa justamente preguntar, repreguntar. Eso es muy clave también. Y que impulsa a los comunicadores a profundizar sobre los hechos. Y esto último es muy claro. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Porque en el día a día, ¿con qué nos encontramos? Con un montón de problemas que no figuran en los manuales de edición ni de periodismo científico y con los que tenemos que lidiar. Sobre todo en nuestros países latinoamericanos, que no estamos tan acostumbrados a informar o a comunicar ciencia. Y con esto, esto es clave también. ¿Qué no es el periodismo científico? Como les decía recién, no es propaganda científica. Nosotros no somos la hinchada de los investigadores. Somos periodistas, somos comunicadores. Tampoco somos los voceros de los grupos de investigación, de las instituciones, de las universidades. Y aquí uno de los mitos que todavía está presente en el periodismo, pero que no incluye al periodismo científico el mito de las campanas. Es decir, en periodismo científico no siempre se recomienda tener dos o tres posturas sobre un mismo tema. ¿Por qué? Porque justamente las investigaciones científicas más rigurosas proponen ya métodos y formas de comprobar de que eso efectivamente sea correcto o sea certero en ese momento. Entonces, y el claro ejemplo aquí de Cire son las vacunas, ¿verdad? Las vacunas contra la COVID. Que mucha gente tuvo miedo de aplicarse y que hubo campañas de antivacunas increíblemente. No necesariamente tenemos que mostrar la otra campana o darle también espacio o tiempo periodístico a, por ejemplo, los antivacunas, ¿verdad? Que en la mayoría de los casos no tienen un sustento científico. Pero no solamente el tema de las vacunas, es decir, aquí también hablamos de la teoría de la evolución o incluso del cambio climático, ¿verdad? Y cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando del cambio climático ya por acción humana. Acá, por ejemplo, Rosa, que, bueno, una colega en Uruguay, nos pregunta justamente ese desafío, ¿verdad? Del tema de la desinformación, ¿verdad? Que hay que justamente derribar y decir, no, es esto lo correcto y lo que está científicamente comprobado. Entonces, ese desafío de cómo uno puede no ser tan reiterativo cuando se tratan de desinformación, pregunta. Ya, sí, para nosotros es muy fácil, ¿verdad? Decir, esto es de fake news, esto es de desinformación y descartamos ahora. Lo difícil es explicar por qué. Yo creo que ahí está el principal desafío para la colega de Uruguay. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados. Nosotros, más que estamos en periodismo científico, las fake news, obviamente, las pasamos de largo nomás ya porque todos los días consumimos esto en cualquiera de nuestros países. Ahora, el desafío está en explicar por qué son incorrectas estas informaciones o por qué no tienen sustento a estas informaciones. Y ahí es clave el papel de las y los periodistas científicos que tienen que tratar de explicarle a su público, ya sea en la radio, ya sea en internet o en un podcast, lo que sea, de que eso realmente no está bien construido porque tiene ciertas falencias metodológicas, epistemológicas, de evidencia, matemáticamente. O sea, sí se puede llegar a refutar todo eso, pero para eso necesitamos tiempo, que a veces no lo tenemos, ¿verdad? Porque en el periodismo tratamos de ser rápido. Y eso también choca de repente, decir, con el periodismo científico, porque para ser periodismo científico lo que más necesitamos es tiempo, tiempo y concentración, porque aquí necesitamos analizar muchos datos, ver muchos números, cuantificar justamente la importancia de una información. Y eso ya nos lleva luego muchísimo tiempo. Y vamos a ir revisando, pero sí es cierto que necesitamos hacer ese trabajo y el desafío no es decir simplemente esto es fake news y empezar a etiquetar todo como desinformación. No, el desafío está en explicar y refutar esas desinformaciones. Y sumado a esto, acá en Zoom, por ejemplo, Walter, que es de acá de Paraguay, más allá del lenguaje amigable en las publicaciones, también se suma el desafío de pensar estrategias de comunicar ciencia en un contexto de avance de los sectores fundamentalistas y conservadores o negacionistas también, ¿verdad? más aún cuando están en espacios de poder. Eso es muy claro lo que dice Walter, a ver, ¿por qué? Porque cuando hacemos periodismo científico no tenemos que preocuparnos por las ideologías, filosofías o religiones o creencias que pueda tener nuestro público, ¿verdad? Porque el peso mismo de nuestro trabajo, ya sea una noticia, de un reportaje, tiene que estar basado en evidencia. Entonces, lo que más cuesta aquí es que esos materiales lleguen a los tomadores de decisiones, ¿por qué? Porque no muchas veces están escritos con un lenguaje sencillo, muchas veces están encriptados y ahí está el error. Pensamos que la ciencia está súper encriptada y es para un grupo privilegiado de personas que accedieron a un nivel de educación superior muy avanzado y que pueden entender metodologías científicas. Y no, la ciencia es para todos. De hace 400 años tenemos un método que nos sirve justamente ver si diversas teorías o diversas propuestas teóricas se sostienen. Y lo que decía Walter sí es preocupante, pero no debería preocuparle al periodista la ideología, la religión que pueda tener el lector o la lectora. Lo que tiene que preocuparle es que su propio trabajo esté basado en evidencia y se sostenga por sí mismo, ¿verdad? Que es uno de los grandes desafíos que tenemos los periodistas científicos, que no es solamente hacer declaraciones, ¿verdad? Esto no es periodismo declarativo, ya estamos hartos de repente del periodismo declarativo. No, esto es periodismo explicativo. Entonces, sí es cierto que algunos temas van a rozar y van a crearse y creando ronchas y problemas como el cambio climático por acción humana o las investigaciones de cuestiones de género, ¿verdad? Que siempre traen mucha polémica. Pero eso no significa que no podamos difundirlo. Por el contrario, no importa que sean polémicos. Por el contrario, tenemos que explicar por qué son polémicos y por qué se pueden dar esos errores de interpretación, Walter. Y ahí sí tenemos que tener paciencia. Ahora, más allá de nuestras creencias, mismas como periodistas o nuestras posturas, nuestro trabajo es que la gente realmente comprenda la información científica en este caso. Bueno, tampoco es, como les dije, difusión científica, ¿verdad? Se pudo haber descubierto algo, se pudo haber hallado una nueva cura para una cierta enfermedad, pero eso no significa que no tengamos que explicar todo el contexto. Hay que explicar todo. Tampoco hacemos idealización de la ciencia. La ciencia no es que va a resolver todos los problemas del mundo, la ciencia no tiene las respuestas para todo. Es, como les dije, una actividad humana más, solamente que tiene una herramienta mucho más potente para tratar de entender qué es todo esto que nos está rodeando. El periodismo científico también descarta la geografía de investigadores. Sobre todo con la pandemia, esto deciré, aparecieron investigadores o médicos que hablaron de un montón de temas, aunque no tenían conocimiento de los casos, ¿verdad? Y esto es muy peligroso, no solamente para el periodismo científico, para todo el periodismo y también para la ciencia, porque los investigadores son humanos y también cometen muchos errores. Y por último, no es marketing, no se hacen relaciones públicas de la ciencia con el periodismo científico. Y aquí está una cita de Brooke Bottle, una periodista científica muy destacada, que dice que los periodistas científicos no son defensores de la ciencia, eso es lo que cuesta entender, ¿verdad? Y los científicos no son la ciencia. Cuando confundimos uno con el otro, no se da solo una cuestión inocente de semántica, es un gran perjuicio tanto para los lectores como para la ciencia. Y esto hay que diferenciar. Por más de que un investigador al cual estimamos y admiramos mucho nos dé una información y queramos publicar, tenemos que atajarnos. Tenemos que corroborar siempre todo lo que vamos a publicar o todo lo que vamos a hablar en un video o en un podcast. No podemos hablar por hablar nada más. En la ciencia, lo que menos importa realmente son las declaraciones, ¿verdad? O las opiniones, de hecho está en el último escalafón de importancia cuando hacemos periodismo científico. Pero es importante también adecuarnos a cómo el mundo hoy nos ve y les ve a los científicos, ¿verdad? Y hay que descartar esa imagen de que los científicos son la ciencia. No, la ciencia es todo. Es el trabajo del científico, pero también es el trabajo del político que tiene que garantizar esos fondos. Y también el trabajo del divulgador científico y del periodista científico que después tiene que dar a conocer a la ciudadanía. Y es del editor científico. O sea, toda una comunidad. Y entender de que la ciencia es todo. Sos vos, sos, o sea, todo lo que está a tu alrededor. Y de que es importante comunicar, saber comunicarlo y que la gente se empodere de esa información, ¿verdad? Totalmente. Creo que ahí está la clave de decirle. El periodismo científico lo que hace es empoderarla a la gente con la información científica. ¿Para qué? Para que la gente tome sus propias decisiones sobre si, por ejemplo, vacunarse o no contra la COVID o si desplazarse o no cuando hay incendios forestales en nuestros países o de qué hacer cuando hay contaminación grave en ciudades, en capitales como Asunción, Santiago, Buenos Aires, etcétera, que están sufriendo contaminaciones graves en los últimos años. Entonces, para eso sirve el periodismo científico. ¿Y cómo llegamos a ser amigable este lenguaje científico? Y ahí justamente tenemos la imagen de nuestro Festival Internacional de la Ciencia que se hizo por primera vez en Paraguay, donde estuvieron destacados investigadores e investigadoras. Y hay que entender que la ciencia no tiene todas las respuestas. No vamos a encontrar todas las respuestas que queramos, pero sí podemos encontrar todas las preguntas, ¿verdad? Donde más abundan las preguntas son en la ciencia, así como en el periodismo y la filosofía. Y después ya le voy a comentar más de esa relación. Una persona, una ciencia no puede explicar todo. El biólogo necesita del médico, el médico necesita del químico, el químico necesita del físico, el físico necesita a su vez del filósofo para sostener todo su postulado epistemológico. Es decir, toda una comunidad y el conocimiento se crea así, de forma transmulte e interdisciplinar hoy en día. No necesitamos solamente a los médicos para que nos digan o nos traten. También se necesita farmacéuticos, también se necesita biólogos, etcétera, etcétera. Entonces hay que sacar esa idea que teníamos que decir es del científico como un todólogo, como un filósofo. De hecho, hasta hace dos siglos y medio al científico se le llamaba filósofo natural. Eso cambió después con Newton sobre todo. Y hay que entender que para explicar la realidad, algo muy complejo y profundo, necesitamos de todas las áreas y de todo tipo de conocimiento. Pero sí, el conocimiento científico es el que va a ser un poco más riguroso porque tiene herramientas para validar eso. ¿Dibucas? Sí, sí, decirle. No, después me voy a hacerte dos preguntas que tengo acá en Zoom y tengo otras en Facebook. Sin problema. No te preocupes, cada tanto te voy a ir cortando. Pero sin antes seguir y bueno, decirles verdad de que si no se sumaron todavía a la comunidad del foro, pueden hacerlo a través del enlace que está en el chat para que puedan estar al tanto de todas nuestras actividades, nuestros eventos, nuestras oportunidades, todo lo que siempre publicamos en ajnet.es. Bueno, la divulgación no significa acreditación de opinión. Es decir, si el periodista científico o el divulgador científico hacen un buen trabajo en su área, no importa qué ciencia están divulgando, eso no le acredita para opinar de otras áreas o no le acredita para hablar de la vida, como decimos, ¿verdad? No hace falta, de hecho. Un divulgador y un periodista científico que no sabe lo que tiene que decir es justamente eso. No sé. Y es lo que más nos cuesta de repente, tanto a científicos como a periodistas. Y esto último es muy clave. En el periodismo científico a veces se supone que un descubrimiento, un gran hallazgo es lo que más llama la atención. Y no siempre es así. No siempre los hallazgos tampoco van a ser espectaculares. ¿Por qué? Porque a veces los descubrimientos y hallazgos van a ser refutaciones, por ejemplo, a teorías o a leyes científicas que se dan, ¿verdad? Y que hay que dejar de lado. Y eso es un proceso normal y natural de la ciencia. La ciencia, como les dije al principio, no es la verdad absoluta, total y ya acabada. Se construye. Es un proceso de construcción constante que hasta ahora se está dando, ¿verdad? Y eso es lo que hay que entender para entender, para comprender mejor dicho, cómo hacemos amigable el lenguaje científico. Y hay tres pasos que les quiero hablar así, a nivel complejo, y después vamos a aterrizar en cuestiones prácticas. El primer paso es clave, es conocer el método científico. Es básicamente aprender cómo se hace ciencia. Los periodistas científicos tienen que saber, no solamente la diferencia entre un telescopio y un microscopio, sino para qué sirven esos instrumentos y qué podemos lograr con ellos. Pero esto lleva mucho tiempo y dedicación, ¿verdad? A uno no solamente le tiene que gustar mucho a estas áreas, para poder dedicarse, porque es algo que nunca termina. Por ejemplo, hay nuevas ciencias. En los últimos años surgen nuevas disciplinas que antes no teníamos. Y otras se transforman, como por ejemplo aquí en Paraguay, que estamos en desarrollar la patología, ¿verdad? En la patología convencional, ahora ya se habla de la patología molecular. Entonces, los grandes saltos se dan. Pero el primer paso para hacer periodismo científico es conocer el método científico. No hay que temer. No hay que temer entrar a un laboratorio, por ejemplo, como periodista. No hay que temer ir a un despacho de una química. No hay que temer ir a las salidas de observaciones que hacen los biólogos con diferentes animales o con diferentes plantas, etcétera. El primer paso es el método científico. El segundo parece más complejo, pero no. Es introducirse en la epistemología, que es una rama de la filosofía. ¿Para qué? Para que el periodista pueda entender conceptos básicos de qué es ciencia, qué no es ciencia, qué es pseudociencia, cuál es la diferencia entre verdad, cuál es la noción de incertidumbre que se tiene, qué es lo real, qué es lo falso. Para eso sirve la epistemología al periodista científico. No digo que tiene que ser un especialista, pero tiene que saber de filosofía también el periodista científico, porque finalmente aquí cuando hablamos de ciencia hablamos de teoría, hablamos de leyes científicas, hablamos de filosofía, básicamente, ¿verdad? Y el paso tres es ya la práctica periodística. Cuando uno ya entiende cómo se maneja la ciencia o cómo se hace ciencia y pasa al segundo, perdón, da el siguiente paso que es adentrarse en la filosofía con la epistemología viene la práctica periodística, que es aplicar o tratar de fusionar la práctica periodística con el método científico y también con el pensamiento filosófico crítico. Un periodista científico tiene que tener desarrollado el pensamiento crítico, sin duda, para ejercer su trabajo. Estos son a grandes rasgos los tres pasos principales de CIRE. Y ahora me quiero ir a las cuestiones prácticas, pero ¿hay alguna pregunta en mí? Sí, un par de cuestiones que acá nos dejaron en el chat y, bueno, tengo para adelante lo de Facebook, pero está buenísimo. Estamos con los tiempos y, nada, me encantan todas las consultas que nos están dejando. Acá Alberto, Edu, felicidades por el esfuerzo sostenido de Ciencias del Sur, Salud desde México. Nos está saludando Alberto. Y pregunta lo siguiente, creo que, creo en la especialización de los periodistas, pero hay reporteros que piensan que por cubrir temas de ciencia están haciendo ciencia. Somos periodistas no científicos. Y, en todo caso, somos el medio entre las implicaciones, efectos o importancia de una investigación científica y el público a quien le transmitimos ese artículo, nota informativa, ese reportaje. Sucedió mucho con la pandemia. Leías a periodistas que se asumían como científicos en sus reportajes sobre la COVID, cómo lidiar con eso. Consulta acá. Alberto, después te leo lo que nos deja ahí, Carolina. Bueno, muchas gracias, Alberto. Es verdad. Lo que nosotros hacemos es periodismo. Y esto hay que recalcar. Hacemos periodismo. Periodismo científico, sí especializado, pero seguimos siendo periodistas. Somos comunicadores. Lo que queremos es informar. Lo que queremos es develar los hechos, mostrar, contextualizar, explicar lo que sucede. Pero no hacemos ciencia. Yo aquí, justamente, en esta diapositiva, dice que hay que fusionar esta práctica periodística con el método científico. Acá no hacemos el método. No es que ponemos en práctica el método científico, sino que utilizamos el método científico. ¿Para qué? Para que el contenido periodístico tenga realmente un peso bien fuerte y pueda realmente enmarcarse dentro de lo que conocemos, periodismo científico. Pero sí, no hacemos ciencia. Eso es claro y categórico. Acá, Carolina, ¿cómo puedo saber, como lector, que lo que estoy leyendo está basado en evidencia real? ¿Que él o la periodista que lo escribió realmente se basó en evidencia real? Primero, porque tiene que saber si es que a cuánta gente se le está citando en ese reportaje o en esa nota periodística. ¿De qué universidades son? Si estas universidades son reconocidas. A los investigadores se les puede googlear muy fácilmente. Y una de las herramientas que tenemos es el Google Scholar, o el Google Académico en castellano, que es básicamente poner los nombres y apellidos del investigador y ver, básicamente, el número de publicaciones que tiene, el factor de impacto de esas publicaciones y en qué índice se encuentra. O sea, es muy fácil hoy saber, ya como lector, estamos hablando ya como lector, como espectador, uno siempre tiene que dudar, ¿verdad? Como periodista, pero también como lector, porque, lamentablemente, así como en todas las áreas del periodismo, también hay muchas personas que simulan periodismo, ¿verdad? Pero aunque en realidad son chantas, entonces vienen a ofrecer otra cosa y copian, copian de revistas científicas o inventan incluso datos y nombres, y uno se puede dar cuenta con las publicaciones, ¿verdad? De repente, sí, las principales investigaciones se dan en los principales centros de investigación del mundo, y estos están en Estados Unidos, Canadá, y los países occidentales de Europa. Entonces hay que ver, por ahí, hay que ver las universidades donde se publicaron, las revistas también, porque un problema que... Yo al principio hablé del número de publicaciones, ¿verdad? De todas estas millones de publicaciones científicas que hay al año, pero no todas estas tienen calidad, ¿verdad? Y no todas estas tienen rigurosidad. Muchas de ellas son, es decir, es lo que conocemos como publicaciones fake, o publicaciones falsas, en revistas depredadoras, que son revistas científicas, entre comillas, ¿verdad? Que en realidad lo que hacen es mercantilizar el conocimiento, publican cualquier cosa, no tienen filtros, no tienen revisor por pares, no hay árbitros, entonces no hay control de calidad, y se publica cualquier cosa. Yo creo que hay que estar pendientes de eso. En este caso, para redondear nada más, de los investigadores quiénes son y de dónde están publicando sus trabajos. Pero me quiero ir ya a las cuestiones prácticas, ¿verdad? Las fuentes primarias de los trabajos científicos. Nosotros siempre pensamos que hay que recurrir directamente a las revistas especializadas, y esto, a mi modo de ver, es parcialmente recomendado. ¿Por qué? Porque las revistas especializadas son específicamente para los científicos de esa área, y muy, muy especialmente, ¿verdad? A los que realmente se forman otra vez en un área muy, muy especializada. Entonces, muchas de las veces no nos van a servir los trabajos originales o los artículos científicos, o los papers, para así decirlo. Entonces, ¿cuáles serían nuestras fuentes primarias ahí? Las publicaciones que son resultados de estas universidades. No ya en las revistas científicas, sino, por ejemplo, en los portales de las universidades, que también sí o sí publican cuando hay un nuevo artículo científico. Entonces, nuestra principal fuente son las universidades o los centros de investigación, ¿verdad? Porque hay muchos laboratorios, centros de investigación que no están adscritos a universidades. Entonces, esas son nuestras primeras fuentes. Y después también están las posiciones, visiones de los propios autores, que muchas veces integran en estos materiales que publican las universidades o los centros de investigación. El periodista científico tiene que identificar al público y al medio con el cual va a tratar. No es lo mismo hacer periodismo científico para una población abierta, total, que abarca a personas que no tienen formación, a una que sí, por ejemplo, tuvo educación universitaria. Pero tampoco es lo mismo hacer periodismo científico para el segmento infanto-juvenil, que tiene otro código otra vez. Entonces, hay que identificar bien a cuál público vamos a ir. La visión de expertos no relacionados, esto también es importante. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos periodismo científico, por más que haya sido una espectacular investigación, hallazgo, descubrimiento, lo que sea, sí o sí necesitamos la visión, la postura, de por lo menos uno o dos científicos del área, pero que no estén relacionados con ese trabajo. Y aquí no importa si son del país o si son de la región, sino que lo que interesa es que entiendan de lo que se está hablando en la investigación. Necesitamos eso para que nuestro reportaje o nuestra nota periodística tenga sustento. También hay que ver, como les decía, la afiliación, los estudios, los premios, los autores. ¿A qué universidad está escrita esta científica o a qué universidad está afiliada? ¿Cuáles son sus estudios? ¿A cuál es su grado máximo de estudios? ¿Llegó a un nivel de posgrado? ¿Tiene una maestría o un doctorado? Esto es muy importante decirle, porque en nuestros países latinoamericanos decimos investigadores ya los que hacen grado, ¿verdad? Pero en realidad, con el doctorado es cuando se empieza a hacer investigación científica real y es donde se aporta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo uno es científico realmente? ¿Cuándo empieza a aportar conocimiento? ¿Cuándo uno realmente descubre, haya, detecta o construye un nuevo tipo de conocimiento en cualquier tipo del saber humano? Y también los premios. Los premios son también indicadores, ¿verdad? No siempre, pero son indicadores de si estas personas realmente son apoyadas o sustentadas en sus propias comunidades científicas. Y eso no es un dato menor. Hay que también tomarlo en cuenta. El número y calidad de publicaciones. Y aquí esto es fundamental. Si un investigador te dice, soy investigador tal, bueno, búscalo en Google Académico y ve realmente si tiene publicaciones. Si no tiene publicaciones en revistas especializadas y arbitradas, quiere decir que no está haciendo bien las cosas, ¿verdad? Y lo que les decía, la revista especializada es opcional. No siempre los periodistas científicos vamos a tener ni el tiempo ni la capacidad para leer los trabajos científicos. Entonces necesitamos nutrirnos de lo que proveen las instituciones que hacen ciencia y también de lo que proveen las otras revistas científicas. E incluso, deciré, las revistas de divulgación científica que son muy populares, ¿verdad? Y que algunas tienen más de 150 años. Necesitamos compartir más con los científicos y las científicas. Así como vamos a cubrir, como los periodistas deportivos van a los encuentros de fútbol, o de básquetbol, o de lo que sea, los periodistas científicos también tenemos que ir a los foros, a sus congresos, a la defensa de las tesis doctorales, a la presentación de sus trabajos, porque es la única forma también que tenemos de relacionarnos con ellos y ver que sus temas son importantes y que pueden tener un impacto dentro de la comunidad o dentro de la sociedad. Aquí hay que ser muy específicos. Describir los hechos que llamen la atención para la ciencia de la localidad o de la región. Muchas veces queremos hacer periodismo científico y ya hablar con alguien de la NASA, porque pensamos que solo ahí se puede hacer ciencia y no, ese es un error muy grave que tenemos los periodistas científicos, de todo el mundo, no solamente latinoamericanos. Nosotros necesitamos preocuparnos por cuestiones científicas locales y regionales, desde el acceso al agua potable, que es un grave problema todavía en Latinoamérica, hasta la crisis sanitaria post-pandémica. Nosotros tenemos que empezar a preguntarnos y cuestionarnos cosas que están a nuestro alrededor, porque si no lo hacemos nosotros, nadie más lo hará. Recurrir a las figuras literarias también es opcional. A mucha gente le sale, pero aquí hay que tener un cierto talento, no simplemente poner una frase o un poema y ya está. No, hay que tratar de utilizar bien las figuras literarias, porque a veces estas figuras literarias también pueden confundir. Y justamente lo que no queremos es confundirle a la gente, lo que necesitamos es claridad. Se escribe para la gente, con palabras simples, pero, ojo, sin olvidar el tecnicismo, porque la ciencia tiene mucho tecnicismo, pero recuerden que la ciencia está hecha por humanos. Entonces los humanos le damos estos códigos, y entonces estos códigos pueden ser descifrados, y ahí está el trabajo periodístico. Tratar de descifrar estos códigos para que la gente entienda en términos simples, sin, ojo, sin simplificar el trabajo científico, por ejemplo, sin tratar de reducir el trabajo científico. También necesitamos hablar de lo cotidiano, porque las investigaciones sí o sí tienen relación con nosotros. Sea esta, por ejemplo, hace muy poco tiempo se divulgó la imagen del agujero negro en el centro galáctico, algo que se teorizó hace mucho tiempo y que hace pocos años ganó un premio Nobel, ganaron un premio Nobel por eso en física. Todo eso tiene una relación con nosotros. ¿Por qué queremos saber sobre el cosmos? ¿Por qué necesitamos saber cómo se forman las estrellas? ¿Cómo se forman los planetas? ¿Cómo van a colisionar las galaxias? Porque nosotros formamos parte de este universo y necesitamos relacionar. Lo mismo con la química teórica, que puede estar muy alejado, pero nosotros somos producto químico también. Compuestos químicos que en su forma biológica hoy vemos como seres humanos. Esto es muy clave. Nunca, nunca tenemos que describir algo sin haberlo comprendido previamente. Muchas veces hay esto de copiar directamente los conceptos y poner los términos sin comprenderlo y esto sí se nota decir en los artículos porque queda como un poco desfasado y no hay una interrelación entre los párrafos. Tenemos que evitar la conceptualización eterna, ¿verdad? De, por ejemplo, conceptualizar y poner un concepto sobre otro concepto, debajo de otro concepto y otro concepto para así darle un contenido científico. Eso cansa muchísimo, eso cansa muchísimo. Sí, como una cosa automática. Y el tema de escribir es tan cierto, porque cuando empezaba a escribir temas científicos, era así una cosa de que no entiendo. Y era rebuscarse, ¿verdad? Para poder primero entender. Porque si vos luego no entendés y estás creyendo algo de lo que no estás entendiendo, ¿quién te va a entender? ¿Verdad? Finalmente. Totalmente. Necesitamos comprender. Eso es, sí, 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 totalmente. Bueno, buscamos siempre la explicación del hecho, ¿verdad? Y de todo su contexto. Se dan descubrimientos, ¿cómo se hizo ese descubrimiento? ¿Quién lo financió? ¿Cómo se financió? Hay conflictos de intereses. Todas esas preguntas las tiene que hacer el periodista. Por más de que, decir, sean incómodas muchas veces, ¿verdad? Y de repente esto, y ahí va otro, pero ese ya no es nuestro trabajo, la alfabetización mediática. Muchos de los científicos no comprenden de repente cuál es el trabajo del periodista, y piensan que somos sus voceros o que somos sus hinchadas, ¿verdad? Y no, nosotros tenemos otra función, ¿verdad? Entonces también falta, y esto es muy clave, la alfabetización mediática. Ojo, no solo para los científicos, para toda la ciudadanía que todavía no comprenda cabalidad cuál es el papel y el rol que tienen que cumplir los medios de comunicación y los periodistas. Hay muchísimos recursos. Y ahí justamente hay una foto del Science Media Center de España que se abrió hace muy pocas semanas, ¿verdad? Y que van a tener un montón de recursos los periodistas científicos para tratar de... Hay artículos que están embargados, obviamente, hay reacciones. O sea, tienen un montón de cosas en español, por eso les pongo, ¿verdad? Pero siempre tenemos también, en inglés, sobre todo, porque la ciencia se hace en inglés. Esto no hay que dejarlo de lado. Es así. Así es como está hoy en día. No significa que en castellano no tengamos, pero hay muchos más recursos en inglés, ¿verdad? PadMed, por ejemplo, que es una gran publicación, tiene más de 33 millones de citas y extractos de literatura biomédica, ¿verdad? Ahí podemos nutrirnos justamente, no solamente con la COVID, con cualquier otra enfermedad o crisis sanitaria, también se puede recurrir a estos portales. Hay otro como Toxic Release Inventory, de la EPA, ¿verdad? La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Hay un montón de recursos que tenemos hoy los periodistas científicos disponibles solamente a un clic de distancia. La diferencia es que tenemos que tratar de interpretar las herramientas que tenemos, ¿verdad? Porque hay muchos recursos. Sistematizar todo eso es lo que más nos cuesta, de repente, a los periodistas científicos. Y otra cosa, no tenemos que casarnos con una sola fuente. Tenemos que tener muchas fuentes. Así como los periodistas de otras áreas lo tienen. Bueno, el periodista científico también tiene que tener varias fuentes en todas las áreas. Y ahí vuelvo con la pregunta inicial. ¿Cuántos artículos científicos se publicaron hoy? Hoy, solamente 2 de junio. No hay una respuesta sola, por lo que les dije. Muchas de las investigaciones están acabadas, se presentan en congreso en revistas especializadas con arbitraje y muy rigurosas y otras no. Miles, lamentablemente, terminan en revistas depredadoras simplemente porque se hace un pago para ellas y los estudiantes de posgrado incluso, pero también de grado, tienen que pagar y lamentablemente se publican sin calidad y esto va en detrimento de toda la ciencia. Pero hay una oportunidad, ¿verdad? Porque de aquí puede salir la próxima investigación periodística con esa simple pregunta de quién financia la ciencia en mi país o qué tipo de investigación se realiza. ¿Hacemos realmente ciencia en Latinoamérica? Esa es una pregunta fundamental y muy recurrente. ¿Y si hay una respuesta para eso? Y es, sí, hacemos ciencia también en América Latina. ¿Pero qué tipo de ciencia hacemos? Y ahí es donde los periodistas científicos entramos. Que en cada país tenemos que responder porque cada país tiene otra de sus diferencias, pero sí, se hace ciencia. Muy poca, muy poca ciencia, salvo Brasil, México y la Argentina y quizás un poco Chile también en los últimos años. Se hace muy poca ciencia en Latinoamérica. Y ahí pueden preguntarse miles de cosas. ¿Por qué nuestro país no tiene un premio Nobel en ciencias, por ejemplo? ¿O por qué el único país que tuvo un premio Nobel en ciencias, que fue Argentina, lo tuvo hace más de 50 años la última vez? Y ya no más. ¿Por qué es tan grave? Y ahí, esto también es clave. ¿Por qué es tan grave y grande la desigualdad científica en nuestra región, por ejemplo, comparado solo con Estados Unidos o con Europa Occidental? En la universidad de mi ciudad se le obliga a los estudiantes a publicar artículos científicos durante el grado. Entonces, para que uno haga todo eso, uno tiene que manejar conceptos básicos de qué es teoría, qué es tecido doctoral, qué es un artículo arbitrado, qué es revisión por pares, qué significa evidencia científica, qué no significa evidencia científica. Un periodista tiene que darle tiempo también a su propia especialización. Y si quieren algo mucho más, se quieren ir mucho más allá otra vez en el periodismo científico, está lo que conocemos como meta periodismo científico, que es ya hablar, interesarse, estudiar e investigar sobre periodismo científico, haciendo periodismo científico, pero también haciendo investigación. Y este es un importante informe, el Informe Global de Periodismo Científico, que salió hace muy pocos meses, de Saizdebrecht, era un muy buen relato, donde incluso se hizo encuesta a nivel mundial, lo verá, incluyendo a Paraguay y a países que no estuvieron en otros reportes por primera vez. Y lo que se vio acá es que el trabajo del periodista científico se vuelve cada vez más intenso, mucho más estresante que otras áreas del periodismo, que incluso el deportivo o incluso el político. ¿Por qué? Sobre todo en los dos últimos años de CIRES, donde hubo esta explosión hacia la ciencia por la pandemia. Y las tres principales áreas de enfoque de los periodistas científicos donde hay más trabajo son cambio climático, salud y también tecnología. Esto pueden leerlo acá en este Global Science Journalism Report 2021, que hicieron algunos autores. Y está muy interesante porque ahí también vemos cuáles son nuestras debilidades como comunicadores científicos y las expectativas que hay, ¿verdad? Hay mucha especialización. Eso sí, no se van a librar de la especialización. Para hacer periodismo científico hay que leer mucho, pero también hay que dudar mucho, ¿verdad? Porque estamos en esa frontera de la ciencia y el periodismo, pero seguimos haciendo periodismo. Y es lo que queremos construir, ¿verdad? También en Latinoamérica, una región históricamente ascientífica, incluso anticientífica en algún sentido, por la extensión del pensamiento mágico. Hoy el periodismo científico nos da esa posibilidad, nos da esa esperanza de que también podamos contar la ciencia de nuestras voces. Así que, a WIJPM, que es muchas gracias en Guaraní. Gracias, Edu. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, como estamos, ahí hay varias fuentes y de repente nos puedes ir. Esto, no se preocupen, la grabación vamos a tenerla disponible. Ahí me agrego. Ahí está. La grabación vamos a tener disponible. Lo vamos a estar compartiendo en la comunidad del foro, ahí en Facebook. Voy a volver a compartir el enlace para que estén al tanto, no solamente de lo que estuvimos hablando hoy, sino de próximas actividades, porque la próxima semana vamos a tenerla a una investigadora Antártica, a una periodista también, que, bueno, vamos a abordar un poco lo que es este mundo de la Antártica y el cambio climático entre sus desafíos y oportunidades. Eso vamos a tener la próxima semana. Aquí Jessica dice, soy neurocientífica paraguaya en MIT y creo que la comunicación científica no solo cae en los periodistas, sino en los mismos científicos. Entrenar a los científicos que mejoren sus habilidades de comunicación hará que la población general pueda entender sus investigaciones. Por otro lado, creo que es importante inculcar también en los niños, desde muy temprano, saber cómo leer las publicaciones científicas, saber lo que es literatura primaria, las publicaciones secundaria, periodismo científico y terciaria, que son, bueno, los posts de las redes sociales, de nuestros seres queridos en esencial, nos dice Jessica. Sí, totalmente. Por eso hablábamos de Cire de la alfabetización mediática. De hecho, hay que decirlo, la mayor parte del Estado de Ciencias del Sur son científicos. Somos muy pocos los periodistas, hay también filósofos y profesores, pero la mayor parte del Estado de Ciencias del Sur son científicos de diversas áreas, pero sobre todo paraguayos que están dentro o fuera del país. Y eso es muy importante, ¿verdad? Nosotros no hacemos esa diferenciación de que solo los periodistas tienen que hacer periodismo científico, solo los divulgadores tienen que hacer divulgación. No. Aquí el divulgador hace también periodismo científico, aquí el científico también hace periodismo científico. Entonces, un doble desafío para nosotros, esta alfabetización mediática de la que hablábamos y también la alfabetización científica. Claro que es clave, es clave, y por eso Ciencias del Sur está hecha mayormente por científicos que comprenden la importancia del periodismo científico y de la divulgación. Acá Rodolfo, bueno, agradece por la organización de esta actividad y felicita obviamente a Edu por la calidad de la conferencia y como ha dicho que vamos a ver casos prácticos, por favor, si podría dar su opinión sobre el premio Roche de periodismo en salud, es el que da la Fundación GAU. En general, sí puedo dar, ¿verdad? Los premios de periodismo científico son claves para nuestra carrera. En Paraguay hay un premio nacional también que ganamos hace unos años que fomenta de repente, pero en muchos casos, ¿quiénes son las personas que ganan? Son las personas que están más entrenadas y que están en grupos de periodismo científico. De repente falta un poco más democratizar y ampliar el panorama porque no siempre los periodistas científicos vamos a tener las mejores notas de ciencia. De repente un periodista que viene de otra área y que le interesa también la ciencia puede hacer ciertos cambios e innovaciones y eso es muy bienvenido, ¿verdad? El periodismo científico como la ciencia también es muy dinámico. Entonces hay que permitir. En general, sí, yo siempre en Ciencias del Sur apostamos para que compitamos en eventos científicos, apostamos obviamente por la meritocracia porque en nuestros países no está bien visto de repente pujar por la meritocracia, pero sí apostamos por ella porque consideramos que necesitamos un periodismo de calidad, por un lado, que venga a mostrar la ciencia de calidad también que se hace. Si bien es poca la ciencia que se hace en América Latina, cierta parte de ella también tiene un cierto óptimo nivel de rigurosidad. Acá Marcos, ¿cómo se puede fusionar el formato de un proyecto de investigación con la escritura en géneros como crónica o reportaje? Ya, un proyecto de investigación, bueno, esto es lo que siempre pasa, ¿verdad? Hay gente que piensa que en una tesis de grado o posgrado podemos hacer un libro de divulgación científica y esto no siempre da resultados. ¿Por qué? Porque los objetivos son diferentes. Cuando hacemos una tesis lo que buscamos es un conocimiento o buscamos algunas técnicas para un área muy específica del conocimiento o de la disciplina. Cuando hacemos periodismo científico lo que queremos es informar, ¿verdad? Más allá de nuestras creencias, más allá de nuestras ideologías, lo que queremos es informar. Y de repente en ese proceso de informar no necesariamente vamos a tener que tocar lo que se desarrolló en el proyecto de investigación, ¿verdad? Que no le va a interesar de repente a la audiencia, sea cual fuere, sino más bien los resultados o cómo se llegó a eso. Eso sí de repente importa más. No se recomienda tanto readaptar esto. ¿Por qué? Porque cada sistema tiene su propio código o su propio sistema de lenguaje. Entonces cuando hacemos periodismo científico tenemos que adecuarnos al lenguaje periodístico para que podamos tener cierto impacto dentro de la audiencia donde queremos, ya sea un podcast, ya sea un artículo de divulgación científica o ya sea una aparición también en los medios tradicionales de comunicación. Por lo general no, pero se puede hacer el intento de innovar, ¿verdad? Es decir, se puede tomar un proyecto de investigación para tratar de ver cómo eso sin que primen cuestiones muy técnicas o muy especializadas de las técnicas que se están utilizando o del método que se está utilizando. Simplemente hablar de los resultados. Se pueden hacer, o incluso, ya que estamos ahora, se puede hacer una crónica de cómo se produjo ese descubrimiento o ese trabajo científico sin implicar, o perdón, sin explicitar los métodos o el trabajo de investigaciones. Eso sí se puede, ¿verdad? A la inversa. Hay que pensar a veces de una manera diferente. Y hay que salir un poco del molde. Y no, categórico. Para hacer ciencia y para hacer periodismo científico. Sí, porque tenemos muchísimos formatos a nuestra disposición y varias herramientas. Y hay que aprovechar eso. Ahora, eso sí, no hay excusas. Hoy todos podemos hacer periodismo científico. Periodismo científico. Solo tenemos que ser rigurosos y aplicar los métodos que nos da el periodismo. Aquí, Chris Leida especifica que no trabaja en ningún medio especializado en periodismo científico y que nos comparte una información general, ¿verdad? Sobre la conceptualización y la especificación eternas, me pone entre comillas, en la redacción tengo una pregunta. ¿Qué tan efectivo para mantener la atención de la audiencia es explicar al mínimo detalle cada término o concepto en un trabajo periodístico? Por ejemplo, durante la pandemia hemos hecho al menos un centenar de trabajos sobre vacunas y COVID-19. Es imprescindible explicar en cada uno qué es el ADN. ¿No estaremos subestimando el conocimiento general de quienes nos leen teniendo en cuenta que son en su mayoría adultos con educación básica? Totalmente. Nunca, jamás subestimemos al público, al lector, a la audiencia. Para nada. Necesitamos, por sobre todas las cosas, retroalimentarnos también de lo que nos dice la audiencia. Ahora, sin la audiencia los medios no somos nada. Nosotros hacemos periodismo para la gente. Hacemos periodismo como un servicio social. No nos olvidemos de eso. Es nuestro norte. La información científica validada, verificada, es nuestro norte. Así como que esto sigue siendo un servicio. Así como el periodismo político, el periodismo político, el periodismo científico es un servicio. Entonces, no nos olvidemos de esto. No subestimemos. Ahora, con relación a la pregunta específica, no, no hace falta. No hace falta. No hace falta explicar qué son las vacunas en todos los artículos de las vacunas. No hace falta explicar cómo funciona el ADN en todos los artículos. No. A veces simplemente se necesita explicar otras cuestiones. Que, por ejemplo, ya que puse el ejemplo de la vacuna, cómo funcionan las vacunas, cómo se relacionan las vacunas entre sí, o por qué se aceleró decididamente la realización, el desarrollo de las vacunas contra la COVID en un proceso de tiempo muy, muy, muy corto. Entonces, esas cuestiones sí podemos explicar. No hace falta explicar siempre todo. Eso también. A veces van a aparecer términos o conceptos mínimos que no van a necesitar explicaciones masivas. Primero, porque no hay tiempo para explicar todo. Y segundo, porque no es necesario. La gente de repente ya entiende ciertos conceptos de ciencia. Y más en un momento en que cualquier persona tiene acceso también ya al conocimiento. Entonces, el periodista científico lo que tiene que hacer es interpretar esa información o ese conocimiento que se está dando para que la gente pueda interpretar ya de una manera mucho más accesible lo que quiso dar a entender el científico o la científica. No para nada. No siempre tenemos que explicar todo. Dos cuestiones más, Edu, para ir cerrando y agradeciéndote por tu tiempo, por todas estas explicaciones y por todo lo que nos estás compartiendo. Les recuerdo que la grabación de esta charla lo van a tener disponible mañana y la próxima semana sale nuestro artículo que resume todo el encuentro. Rodolfo, sumando a lo que estaba diciendo sobre el premio Roche, que es de la Fundación Gao, si me permite, ¿no encuentras, o sea, te pregunto, ¿no encuentras antiética en la promoción de una transnacional de los medicamentos? Interesante. Bueno, aquí siempre va a haber conflictos de interés, es decir, aunque hablemos de astrofísica, va a salir el tema del glifosato, va a salir el tema del cambio climático, de los grupos ecologistas, los antivacunas, siempre va a haber polémica en la ciencia, como toda actividad humana. Ahora, con respecto al premio en sí, que no sé quién, bueno, ya sé a dónde va, ¿verdad? Ahí entra mucho a tallar la ética periodística. Así como tenemos la ética en la ciencia, también está la ética periodística, y depende mucho del nivel y la maduración moral que pueda tener un comunicador o comunicadora para aceptar tal o determinado premio. Generalmente, bueno, esto es muy personal, ¿verdad? Siempre tenemos que ver quiénes son los que financian los premios o quiénes son los que otorgan estos galardones. En nuestros países, en muchos casos, suelen ser los propios gobiernos, ¿verdad? Y ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque justamente nosotros tenemos que ser garantes también de una información, si bien un poco objetiva, la objetividad sabemos que cuesta muchísimo, por lo menos imparcial, o si no es imparcial, ¿qué contemos realmente? ¿Quiénes no financian? ¿Quiénes financia a Ciencias del Sur? ¿Quiénes financia a los artículos que estamos produciendo, verdad? Y por lo tanto, también los premios que recibimos. ¿Quiénes son? Si nosotros, por ejemplo, aquí en Paraguay denunciamos algunas irregularidades en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero también aceptamos un premio del mismo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no nos estamos contradiciendo acaso? O todas esas preguntas tienen que hacerse los periodistas. Y aquí no trabaja, esto es categórico, no trabajamos por los premios. Los periodistas no tenemos que trabajar por los premios ni los reconocimientos. En muchos casos, en la mayoría de los casos, nunca vamos a ser reconocidos. Pero nuestro trabajo sí se puede reconocer. Y esa es la garantía de que estamos haciendo un buen trabajo. Está bien, a mí me gustan las premiaciones, la Ciencia del Sur también tiene un montón de premios en poco tiempo. Pero lo que más nos llena de satisfacción es cuando la gente nos dice que leyó un artículo en Ciencia del Sur y pudo entender ciertas cosas o pudo llegar a comprender cómo se maneja el sistema científico local. Bueno, ahí es donde realmente ganamos. Y en cuanto a los premios, las multinacionales ya va a depender. Depende de cada periodista si quiere aceptar un premio a alguna multinacional o a alguna empresa bien específica. Buenísimo. Acá ya Marcos nos anuncia que va a estar compartiendo con sus estudiantes en Colombia, en la Universidad Católica Luis. Amigo, muchísimas gracias, Marcos. Ya nos contás después qué tal la impresión de los chicos y bueno, para seguir creciendo nuestra red. No está de más decirles que tenemos un espacio que se llama El Foro en tu Universidad donde llevamos justamente charlas bajadas para los estudiantes de temas que, bueno, precisamos entender dentro del nuevo o los nuevos campos laborales en la actualidad. Termino con... Se me perdió. Termino con... Ay, tengo ahí un último mensaje. Igual de si me pasas todas las preguntas después si querés y las contestamos individualmente. Esta es la última, Edu. ¿Qué se debe hacer para que los jóvenes, hablando de jóvenes, justamente se interesen más por las lecturas de temas científicos porque los documentos terminan siendo difíciles de lectura? Bueno, y aquí está la clave. Es simplemente mostrar que eso que es muy riguroso, muy técnico en realidad tiene una correlación con nosotros. Tiene una correlación con cómo medimos el pulso, cómo hacemos los estudios del cerebro o cuestiones muy básicas de por qué no tenemos que abusar del chocolate. Por más que a veces salen en los medios el chocolate cura el cáncer o el chocolate cura el VIH y cura un montón de otras enfermedades que sabemos que eso no es periodismo científico, tenemos que promover el pensamiento científico mostrándole a estos chicos y chicas desde muy corta edad que hay una forma de pensar, ¿verdad? Que puede ser crítica y científica desde muy pequeño aplicando ciertos métodos. Tenemos que darle sobre todo la capacidad de dudar y de cuestionar a los chicos y a las chicas y en Latinoamérica eso nos cuesta mucho decirle por nuestra cultura un poco autoritaria, ¿verdad? Entonces hay que desechar todo eso y darle herramientas que les permitan no solamente incentivar la creatividad sino también el ejercicio del pensamiento crítico y del pensamiento científico. Pensar científicamente ¿por qué hay desigualdad en Latinoamérica? ¿Por qué hay mucha pobreza? ¿Por qué nuestro sistema educativo es tan básico que no es tan competitivo? ¿Por qué no podemos tener premios nóveles en ciencias? ¿Por qué nuestra gente tiene que emigrar a Europa o a los Estados Unidos? Todas esas preguntas que de repente pueden parecer simples son en realidad complejas y que pueden tener alguna respuesta científica. Solamente hay que buscar justamente ahí está el trabajo del periodista científico de buscar dónde encontrar las respuestas posibles y rigurosas a estas preguntas que siempre nos hacemos. Hay una posibilidad y bueno, la ciencia nos da esa posibilidad de abrirnos un poco el horizonte porque más allá que es una herramienta como decía Carl Sagan también es una forma de pensar y no hace falta ser científico para pensar científicamente. Bueno, gracias Edu a la gente que nos estuvo siguiendo acá por Zoom por Facebook muchísimas gracias por sus preguntas este encuentro van a encontrarlo disponible en nuestro canal de YouTube mañana lo vamos a estar compartiendo también en nuestra en nuestra comunidad tanto en Facebook como en WhatsApp muchísimas gracias a todos y todas y bueno, nos vemos la próxima semana en una actividad más del foro gracias Edu nuevamente muchas gracias un saludo a todos los que nos acompañaron gracias a todos gracias a todos gracias a todos